Iniciamos con importantes noticias. Un juez de la Corte Nacional de Justicia acogió el pedido de fiscalía y ordenó la prisión preventiva en contra del vicepresidente Jorge Glass. El abogado defensor del segundo mandatario anunció que apelará la decisión y que acudirán a instancias internacionales. El vicepresidente reaccionó a través de su cuenta en Twitter. Tras haber suspendido la audiencia al mediodía, esta se reinstaló pasada las 5 de la tarde. Y aquí el anuncio. El juez Miguel Jurado acogió el pedido del fiscal y dictó orden de prisión en contra del vicepresidente de la República involucrado en el caso Odebrecht. La reacción del fiscal fue inmediata. Asegura que existen los suficientes indicios en contra de los acusados. La información que llegó de Estados Unidos sería clave en el caso. La Fiscalía General del Estado ratifica que actuará siempre conforme a derecho, que no actuará bajo la presión de ninguna naturaleza. Ya sea esta mediática, política o de persona alguna. En este momento, lo que ha establecido el juez con relación a la prisión preventiva de los dos procesados, del ingeniero Glass y del señor Rivera, es una decisión que se funda en los elementos de convicción y en las evidencias que se han recabado a lo largo de esta investigación. Quien también reaccionó fue el vicepresidente de la República mediante su cuenta de Twitter. Aquí dijo, acato bajo protesta este infame atropello en mi contra. Aún tengo fe en que la justicia se imponga. Ante ella, probaré mi inocencia. Sin pruebas y con indicios forjados, solo les queda el hinchamiento. Acudiré a instancias nacionales e internacionales para defenderme. Y así lo ratificó su abogado defensor. Apelarán la decisión del juez. Vamos a presentar, justamente como le he dicho, el pedir una medida sustitutiva y después un recurso de apelación. Y eso no dura más de 10 días. Pero doctor, usted también ha dicho que este es un golpe judicial. Por otro lado, que no va a renunciar, no hay causal de renuncia para el presidente de la República ni para el vicepresidente de la República. Nadie lo puede obligar a renunciar. Eso es algo personal. Y que acudirá a instancias internacionales, pues según él, se están violando los derechos de su defendido. Todas estas acciones jurídicas, el vicepresidente de la República las va a implementar porque vivimos en un estado democrático de derechos y de justicia donde tiene que prevalecer la ley y la norma. No es como dice él, donde hace incluso, de una manera audaz, citado a la Convención Americana de Derechos Humanos. Además, en la decisión judicial se incluye cambiar las medidas cautelares en contra de Ricardo Rivera, quien se mantenía con prisión domiciliaria. El juez aseguró que Rivera violó las medidas, por lo que dictó también la prisión preventiva en su contra y pidió al Ministerio de Justicia que adecúe en un lugar para su reclusión. Informo.